En un momentito más estará con nosotros y les diré de qué se trata, pero antes estamos enlazados telefónicamente con alguien que mencionaba yo hace un momento que era parte importantísima en la carrera de Jenny, pero no solamente en la carrera, en la vida, en esta vida de aviones, de carreteras, de ires y venires. Espinosa Paz, Espinosa, ¿estás ahí? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues tú sabes el sentimiento que nos llena a todos en este momento y queremos escucharte porque sabemos que tú hace muy pocos días te la encontraste, iban casualmente a Los Ángeles y ¿cómo te sientes en este momento? La verdad, para mí es muy doloroso lo que sucedió hoy, es algo muy triste, algo que no puedo creer, algo que no puedo superar, algo que me tiene muy confundido, muy triste, muy mal. Yo tengo la oportunidad de verla el lunes pasado, estuvimos en el aeropuerto, viajamos juntos a Los Ángeles, nos tocó y nos venimos en asientos juntos, platicamos de tantas cosas, nos reímos. Yo no lo puedo creer, se me hace imposible, se me hace triste, se me hace doloroso, yo creo que es una sorpresa para todos ser lo que está viviendo su familia porque yo hace mucho tiempo perdí, mi mamá dice lo que se siente perder a un ser tan querido y pues bueno, lo único que puedo decir es que resignación para todos ellos y para todos sus fans, para toda la gente que la seguía, no solamente como artista, sino que...